Es un buen tipo mío, me atraso y esperando Y de la tristeza real de tanto venir andando Él tiene los años viejos Y de la tristeza real de tanto venir andando Él tiene los años viejos Y de la tristeza real de tanto venir andando Él tiene los años viejos Él tiene los años viejos Él tiene los años viejos